Alfonso Guerra del socialismo liberal es una utopía, no existe eso. ¿De dónde se ha sacado que el socialismo pase liberal? Es una paradoja en los propios términos. O eres socialista o eres liberal. Habrá releído de un indio de Alcio Prieto que decía «Soy socialista fuerte liberal». Ya, bueno, pero sería por el liberal que estaba el periódico en Bilbao, ¿no? Pero yo creo que terminológicamente es imposible ser socialista liberal. Pueden ser socialdemócrata o socialmarxista. Pero yo creo que Sánchez es la conclusión del Partido Socialista, lamentablemente. Venía, es como el huevo de la víbora que acaba apareciendo la víbora, ¿no? Pues el huevo lo pusieron Felipe González, Alfonso Guerra y todos los señores que empezaron a hablar de la muerte de Montesquieu y empezaron a decir que el amigo Adolfo Suárez era el taur del Mississippi, ¿no? Entonces, todos los que sembraron aquellos vientos, pues han creado ahora estas tormentas. Por lo tanto, no sé por qué se sorprenden. Tal vez se sorprenden porque no miran en su historia. Y el fundador, Pablo Iglesias, dejó a Besteiro de sucesor, pero se lo comió Prieto y se lo comió Negrín, por ejemplo, y no digamos también Largo Caballero. Por lo tanto, esa deriva del PSOE, yo creo que está en su propia entraña. Es como el comunismo, que todo el mundo le echa la culpa a Stalin, pero si el Lenin ya estaba Stalin.